¡Hola amigos del canal Random! Hoy os traemos una película muy solicitada en los comentarios, así que hablaremos de Brom Tarn o Kilómetro 666 o Camino al Infierno. ¡¿Cuántos nombres?! ¡Dentro vídeo! Comienza la película con un chico y una chica escalando una pared, pero al llegar arriba el chico muere y la chica intenta huir tras caer al suelo. Y aunque la película lleva un minuto, ¡ya tenemos una cadena de errores! La cuerda que sostiene la chica pasa por un rodillo plateado, pero ahora el rodillo es negro, ¡Que no, que es plateado! ¡No hombre, no, que vuelva a ser negro! Además vemos un cable que sujeta otro rodillo, pero ahora el cable está arriba cuando el rodillo vuelve a ser negro. La chica se cruza con el cable naranja de su compañero, pero cambia el plano y está a un metro de distancia. Vemos que en su tobillo tiene una navaja dentro de una funda, pero la funda desaparece porque sí. La chica cae de espaldas. ¡Pero vamos a ver, alma de cántaro! ¡Te has dado un ostión desde varios metros de altura! ¿Salís corriendo como si nada? Chris iba muy feliz con su coche camino a una reunión, pero se encuentra con un atasco y se acerca a preguntar a uno de los camioneros qué es lo que está pasando. Cuando se dirige hacia el camionero, hay un coche que antes no estaba. Además, mientras habla con el de la gorra, podemos comprobar que entre plano y plano su mano aparece y desaparece. Así que se cansa de que le vacilen y se larga de allí. Chris encuentra un camino alternativo que se supone que le dejará en la misma carretera y conseguirá evitar el atasco, pero se distrae y choca. Al chocar debió haber aparecido algún fantasma, ya que vemos algo dentro que luego no está. ¡Vete a saber qué sería! ¿Y cómo es que después de un choque que ha destrozado el coche, al conductor no le ha pasado nada cuando no llevaba cinturón de seguridad? ¡Estáis dando mal ejemplo a la juventud! El coche contra el que chocó es de la madre de una chica que va con un grupo de amigos. Parece ser que alguien dejó alambre de espino para que pincharan, así que se ponen a caminar. Una de las parejas se queda junto a los coches y se fuman un porrino. Mientras tanto vemos que Chris va con una chica y otra pareja va detrás de ellos. Aunque se paran a hablar, ahora están por delante de Chris y Jesse. ¿Qué ha pasado aquí, señor director? ¡Don Rob Smith! ¿Y qué pasó con la flor que llevaba este tío? Pues os lo explico. Minutos más tarde de esta escena, la chica arranca una flor y se la pone a su novio en el collar. ¡El montaje está desordenado! ¡Error épico! Mientras Francine registra el coche de Chris, su novio desaparece y cuando va a buscarlo encuentra sangre en una de sus zapatillas, además de una oreja cortada, con lo que la chica intenta huir pero alguien la mata. ¡Es que es normal! ¡Estamos hartos de verlo en todas las películas de este estilo! ¡Quién toma drogas muere y quien tiene sexo también! ¡Toma ya topicazos! El grupo llega a una extraña casa en la que no parece haber nadie, así que entran y se encuentran con restos humanos congelados y un cadáver en la bañera. Justamente cuando van a huir llegan los caníbales. ¡Vaya casualidad! Eso os pasa por meteros en casas ajenas. ¡Allenamiento de morada! Pero lo mejor es ¿dónde se esconden? Pues debajo de la cama. ¿Y por qué si la casa está llena de cuchillos no tenéis ninguno encima? La sangre de su ahora ex amiga Francine llega hasta el puño derecho de Chris, pero cambia el plano y la mano manchada es la izquierda. ¡Realismo! Mientras los caníbales deformes están durmiendo la siesta, los chavales aprovechan para huir, pero uno de ellos se despierta y todos salen por patas. Pero vamos a ver, ¿dónde van los caníbales? ¿Por qué no los persiguen? ¿Y cómo es que los encuentran? ¿Tan pequeño es el bosque? Pero atento a esto, Chris se ofrece a distraerlos y claro, se lleva un tiro. ¿A quién se le ocurre? Llámalos cuando estés escondido para que te sigan, pero no en campo abierto o cantamañanas. Ahora el que tiene complejo de héroe es Scott, que sale corriendo y se interna en el bosque. Mientras tanto, las chicas ayudan a Chris y consiguen robar el vehículo de los vengadores tóxicos de Aliexpress. Al abrir la puerta cae Evan, pero que alguien me explique esto. ¿Desde cuándo tienen miedo a caerse los cadáveres? Porque podemos ver cómo apoya la mano. Cuando están a punto de recoger a Scott, le dan varios flechazos y no fue cupido precisamente. Pero entre tantos árboles, ¿cómo demonios le ha acertado? Tras un buen rato encuentran el camino cortado y continúan huyendo a pie. De repente se topan con una torre de vigilancia en la que hayan una radio con la que avisan a la guardia forestal. Pero no sirve de nada, ya que los desdentados los encuentran y le prenden fuego a la torre para obligarles a salir. Carly se desespera y rompe una ventana para huir, aunque vemos que la ventana rota cambia. Así que, como todos son unos héroes, saltan para salvarse. ¿Pero cómo vas a agarrarte la rama si te tiras de costado, pellizcabombillas? Aún me quedan dudas. ¿Cómo es posible que les hayan dado alcance con la cantidad de tiempo que fueron en la furgoneta? ¿Y cómo volvieron a encontrarlos? Ya en los árboles, uno de los caníbales mata a Carly, así que Chris y Jesse le tienden una trampa y sale lanzado por los aires estrellándose en el suelo. Es increíble lo de los árboles. Van de rama en rama caminando con un equilibrio y sin ningún tipo de temor a pesar de la gran altura a la que están. Y no olvidemos que a Chris le dispararon en una pierna, pero ni por esas. Encima, el caníbal sigue vivo tras la caída. ¡Venga ya! Chris y Jesse se ocultan tras una especie de cascada y esperan a que los caníbal bros pasen de largo para descansar durante la noche. Hace un momento estaban caminando entre las ramas y ahora andan en una montaña con cascada. Aquí todo es random. Además, ni hacen guardia ni nada. ¡A dormir! ¡Me da igual que me coman! Al día siguiente salen de su escondite y encuentran una carretera, pero mientras deciden cómo bajar la pendiente, aparecen los caníbales. ¡Dales las gracias, que te ayudaron a bajar la pendiente! ¡Es que no me entra en la cabeza! ¡¿Cómo los encuentran una y otra vez en este bosque tan inmenso?! Chris detiene un coche de policía, pero mientras le pone al tanto de la situación, uno de los caníbales lo mata con una flecha. El chaval intenta arrancar el vehículo, pero no tiene las llaves, así que sale, porque le disparan una flecha que se transforma en dos. ¿Esto es el milagro de la multiplicación de las flechas caníbales o cómo va esto? El Lego las caníbal se lleva el coche de policía, momento en que Chris aprovecha para meterse debajo y viajar como polizón. En breve llegan a la cabaña, donde la chica está atada, pero Chris la libera y empiezan a pelear. Perdonad que hoy no estemos hablando tanto de errores de continuidad, pero es que tenemos una... ¡Cadena de errores! ¡Argumentales! Los encuentran siempre en la montaña, pero son incapaces de ver que un cojo se esconde debajo de un coche. Siempre matan a todo el mundo, pero a esta chica la dejan viva. ¿Por qué? ¿Y cómo llegó antes el que iba con la chica que el que iba en el coche? Recordemos que le robaron la camioneta. ¿Y cómo es que sigue vivo y fresco como una rosa que se cayó desde mil kilómetros de altura? ¿Cómo es posible que el tío feo este siga vivo con una flecha clavada en la nuca? ¿Y a quién se le ocurre disparar a bocajarra unos bidones de gasolina? ¿No se supone que tienes la carrera de medicina y has estudiado? ¿O te regalaron el título, que eso está de moda? ¿Y cómo es posible llegar a 10 minutos bailando? Al final consiguen huir y todo esto se convertirá en una saga. Y en los poscréditos vemos que uno sigue vivo. ¡Fin! ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¿Esta te gustará más? ¡A corro! ¡Quiero robarme la virginidad! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡No! ¡Suscríbete al canal!